Muy buenas queridos amigos, les invito a escuchar el evangelio para el día de hoy, miércoles 18 de marzo, en el cual también consideramos una valiente por amor una mujer, la hermana Leonelas Gorbati, que ha trabajado en Somalia. El 17 de septiembre de 2006, la hermana Leonelas Gorbati, de las misioneras de la Consolata, fue asesinada por dos hombres, que dispararon contra ella cuando caminaba por una calle de Mogadiscio, la capital de Somalia. Volvía del hospital infantil donde ayudaba como enfermera y formaba a otros jóvenes para este oficio. Sus últimas palabras antes de morir fueron, perdono, perdono, perdono. Mohamed Mahamud, musulmán, padre de cuatro hijos, la escoltaba en el corto trayecto. Fue asesinado también cuando trataba de defender a la religiosa. Somalia es uno de los países de mayor persecución a los cristianos. Vive en su fe en la clandestinidad. Hay muchos grupos terroristas islámicos. Hoy, en estos días en que oramos por tantas personas en crisis, también nos acordamos de valientes por amor que nos inspiran y que nos invitan también a dar la vida en este tiempo, en servicio de nuestros hermanos. Oremos por Somalia, uno de los países de mayor persecución a los cristianos, por todos los que viven su fe en la clandestinidad y por las intenciones que llevan en su corazón. Hoy también la iglesia recuerda la memoria de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la iglesia. Y el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. Y dice lo siguiente. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, es bien importante en este tiempo de la cuaresma recordar el valor, digamos, de las palabras de Cristo de frente a lo que nos dice la ley del Antiguo Testamento, porque la primera lectura de la misa está tomada del libro del Deuteronomio, y en ella Dios dice al pueblo que es necesario cumplir los mandamientos, de observar todos los preceptos de la ley. Y Jesús dice que todos esos preceptos son importantes y que Él no ha venido a abolirlos, sino a dar plenitud. Es decir, el Señor nos está hablando de la obediencia, de la obediencia a Dios y de la obediencia a las autoridades. En estos días, pues esta invitación se hace mucho más patente, mucho más presente, mucho más importante. El valor de obedecer, aunque nos cueste, pero también obedecemos por el bien común. Cuando obedecemos no estamos pensando en nuestra comodidad, estamos pensando en lo que conviene al colectivo, estamos pensando en lo que conviene también a los más débiles. Entonces, leían estos días uno de estos muchos posts de WhatsApp o de Facebook que decían, este tiempo no es el de la supervivencia del más fuerte, sino del cuidado del más débil. Y obedecer es ayudar a ese cuidado, a esa protección del anciano, del enfermo. Qué bonito que nosotros sigamos en esta tónica de obedecer, sabiendo que el que obedece, digamos, tendrá mucha recompensa de parte de Dios. Que tengan todos un estupendo día y Dios los bendiga.